Habremos de revisar si hay alguna cuestión de retraso, de tardanza. Lo que sí tenemos que considerar es que como es diciembre, en diciembre estamos hablando, nada más en el mes de diciembre, de todo el estado de casi 250 mil personas que acuden a los centros a visita. Entonces, eso obliga a mayor cantidad de elementos, de agentes, y por eso también se genera un retraso, aún con todos los sistemas que hemos venido implementando. Entonces, estaremos nosotros atendiéndolos a ver lo que podamos nosotros agilizar, ahí sobre todo las demandas de los abogados.